Vamos a reaccionar a mejores frases y momentos de Antonio Recio en la que se avecina. No sé, no la conozco, no la conozco esta serie de España. Entonces sin gastar demasiado tiempo, vamos a ver el vídeo juntos. Control de alcoholemia, chope aquí. ¡Ay Dios! Recordarles que el Dr. Heinemann no habla español, entonces toda la conferencia se desarrollará en inglés. Speaking words of wisdom, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. La canción de los pitos. Let it be, let it be, let it be. ¡Postor! Nos ha atacado en la entrada. Ahora que me había ganado al público. ¡No! ¡Madre mía! ¡Pero qué vida tiene ese hombre! ¡Madre mía! ¡Tengo envidia! ¡Qué guarrilla sois los dos! ¡Pero baja la voz! ¡No ves que no cobran! ¿Te has tirado al friki? ¡Qué perdida estás! Seguro que tienen uno de esos de látex con tres velocidades, perlas rodantes y lucecitas de colores que dan vueltas como locos. ¿Cómo vamos a competir con eso? ¡Antonio Recio! ¡Presidente de la comunidad y mayoristas! ¡No limpio esto! ¡Uy, mierda de chanclas! ¿Qué tal? ¡Pero yo ya no le pido más al señor por ti! ¿Para el caso que te hace? Yo, Antonio Recio Matamoros, me autoproclamo presidente de la comunidad y nominé... ¿Cómo que Matamoros? ¡Presidente de la comunidad y nominé... ¿Tú le matamoros? ¿En serio ese es su apellido? ¡Mata moros! ¿Quién es el sí del conquistador? Proclamo presidente de la comunidad y nominé... ...pater y decirle... ¡Tú le matamoros! ¡Ah! ¡Riki, amigo! ¡Eh! ¿Ahora entiendo por qué te dejó tu mujer? ¡Hace frío! ¿Cómo tiene el chocho? Y dale, te pregunto ya a ti cómo lo tiene, Greta. No lo sé. No me ha dejado asomarme nunca. ¿Qué tendrá ahí? Lo que vas a sentir son 800.000 voces recorriendo tu cuerpo de impreduchón gornao. ¡Ah! ¡Qué caliente está la perra! ¡Pescadero jamón! ¡Ay! ¡Nos vamos al de putillas! ¡Pescadero jamón! ¡No, de putillas! ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Creo que lo he visto! Creo que el año pasado, cuando he viajado a Madrid... Había un canal en la televisión que siempre había este show, si no me equivoco. Me acuerdo de algunos de los actores. Creo que sí. ¡Ay, Dios mío! Tenemos que reacenar este show. ¡Guarrilla la rubia! ¡Cómo le gusta ir por el... Parece muy bueno. Enrique, estás muy negativo. ¡Me minas la moral! ¡Qué caliente está la perra! ¡Esto con Antonio Recio no pasaba! ¡La guarrilla perro! ¡Adiós! ¡Pero es que es la guarrilla! ¡Qué culpable de fornicación! ¡Voy a matarle entre terribles sufrimientos! ¡Extraador! ¡Presidente de mis... Culpable de fornicación! ¡Algún correcido mayorista no limpio pescado! ¡Berta, no cuentes cosas! ¡Marisco... Es que ese es de áquila pequeña! ¡Ah, sucio! ¡Viva el rey! ¡Y viva España! ¡Qué... ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por este caluroso recibimiento! ¡Ja, ja, ja! Y encima, ahora Berta quiere tener otro hijo. No sé para qué, si ya tuvimos uno y nos salió con una minusvalía. ¿A qué le pasa? ¡Es gay! Pero bueno, hay que tener... ¡No, la minusvalía es gay! ¡Soy el moroso! ¿Cómo, cómo, cómo? Pero bueno, hay que tener fe. Ya saldrá una vacuna. ¡Saldrá una vacuna! ¡Oye, el moroso! ¡Vas a morir! ¡Espera! ¡Se te acabó el tiempo! ¡Arrodíllate! Germán, por favor, vamos a hablar. Yo te nombro presidente cagón y no mene patria. ¡Firi, despedida, 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 despedida! ¡Otro triunfo de la administración precio! ¡Qué buenos soy y qué culito tengo! ¡Otro triunfo de la administración pastor! ¡Qué bueno soy y qué culito tengo! ¡Ah! Enrique, en el sótano de tu fracaso siempre hay una planta más. Deja de jugar a los psicólogos, por favor. ¿Portazo al presidente? ¡Pues te confisto el cilpudo! Interrumpes a tu vicepresidente, pues te amonesto. ¿Te digo por dónde me paso tu amonestación? Sí, dímelo, dímelo. ¡Antonio, puta! Somos los payasos justicieros, azote de los políticos y héroes del pueblo. ¡Puta! ¡Ya haces! ¡Puta, tacón, punta, tacón, Dolores, Lolita, Lola! Bueno, yo me voy a lavar los dientes que me tengo que ir a misa. Sí, sí, tú reza, como si sirviera de algo. Tú relájate. Voy un momentito al trastero que estamos torturando a Enrique, ¿vale? Cuando se te pase el berrinche lo hablamos. ¡Felicidades, doña Berta! ¿Qué hace aquí el conserje? Me he invitado a cenar, pensé que te haría ilusión. ¿A mí por qué? No, como te lo follaste. Ya es uno más de la familia. ¡Guau! ¡Qué pachotes! Control de alcohemia, suplo aquí. ¡Qué bueno soy! ¡Qué culito tengo! ¡Derrama, derrama! ¡Arderéis en el caldero de satán! ¡Soy mayorista, no limpio pescado! Me siento muy sola, me voy a follar al conserje. ¡Por Dios! ¡Mentirosa! ¡Tengo un mecanismo de defensa ancestral! ¡Pues te confisco el felpudo! ¡Padre mía, se echó increíble! ¡Cuidado, ¿dónde va? ¡Se cae, se cae! ¡A mí no me levaron a panda de cadáveres! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas veces se cae? ¡Pues te halla terrible! ¡No, no! ¡Increíble, increíble! ¿Pero de qué año es esta...? Espera, déjamelo buscar. ¿De qué año es esta serie? ¡Ah, que sea vecina! ¡Madre mía, no! ¡Ah, tenemos que realmente reaccionar a esta serie! ¡Ah, de 2007! ¡Ah, también la han doblada en italiano! ¡Ni idea! ¡No lo sabía! ¡Increíble! ¡Pero bueno, dale! ¡Tenemos que reaccionar a unos episodios! ¡Si YouTube nos deja hacerlo! ¡Podemos intentarlo! ¡Si decimos por lo menos 100 likes a este vídeo! ¡Voy a reaccionar al primer episodio de la serie! ¡Si lo encuentro! ¡Bueno, dale! ¡Espero que os haya gustado el vídeo! ¡Os deseo una buena noche! ¡Y nos vemos muy pronto! ¡Chao, chao! ¡Rean! ¡Voy a reaccionar al primer episodio de la serie! Gracias.